15 de este mes yo no recibo mi pago, a lo cual yo me dirijo a secretaría y me dicen que hay un problema con una nómina que está extraviada. El día 17 me hablan y me dicen que ya estoy dada de baja, que la plaza se me va a quitar y me ofrecen una cantidad en efectivo y a cambio para pagarme, o sea, me condicionaron mi pago, lo cual yo no acepto. Me regreso a mi área de trabajo, el viernes me vuelven a hablar que ya está mi pago, me pagan, pero me dicen que de todos modos se me va a retirar de mi trabajo. Este viernes pasado llego aquí a mi centro de trabajo una hoja que dice que ya no me puedo presentar en el jardín, que ya no puedo entrar. Tengo mi plaza base desde hace dos años como intendente, por eso es una injusticia lo que pretende hacer la Secretaría de Educación, por eso mi inconformidad. Y la inconformidad además también de los padres de familia de este jardín de niños, los cuales me están apoyando. Ya vinieron ahorita en la mañana y tienen aquí esta lona, pero si hay clases, no está suspendida, las clases están normales y yo estoy afuera del centro de trabajo. Los padres de familia son los que han optado por apoyarme y por tomar la escuela si fuera necesario. Denunció además que le ofrecieron dinero en efectivo en la Secretaría de Educación para que dejara la plaza, lo cual no acepté por ser una violación a mis derechos como trabajadora de base. Sí, me ofrecieron dinero en efectivo y me decían que, yo les comenté pues que me dieran mi pago, mi cheque que yo ya había trabajado del día 15 y me dijeron que no, que era todo o nada. O sea, si quería mi pago tenía que agarrar el dinero en efectivo que era como mi renuncia, lo cual yo no accedí. No hay ninguna justificación para que me pretendan despedir por tal motivo, yo voy a cumplir con mi horario de trabajo a las afueras de esta institución educativa. No he firmado nada de renuncia ni nada de despido, solamente la hoja que dice que ya el jardín no ocupa de mis servicios. Aquí va a permanecer usted. Sí, yo voy a estar mi horario normal de trabajo, igual como los sábados, domingo me toca hacer guardia, yo aquí estuve, domingo haciendo mi guardia en mi trabajo. No se vale que me quieran quitar mi trabajo de esta forma dejando sin sustento a mi familia, la cual tengo que mantener, por eso le pido a las autoridades que no cometan este abuso. Tenemos familia, somos madres de familia, tenemos hijos y que nos quiten el trabajo así, sin una explicación, sin ninguna justificación, pues no. Yo sí exijo justicia porque estoy bien, tengo mi plaza, tengo mi base y perder mi trabajo nada más por un antojo de alguien más, pues no es justo. Con imágenes y con la edición de Donato Herrera Torres, les informa Roberto Silva Díaz.